Viva Jesús en nuestros corazones. Seguimos en este destello la segunda parte de la historia del martirio de nuestros ocho hermanos de Turón y su capellán. 1934, triunfo de las fuerzas socialistas y comunistas en España. En Turón tienen un objetivo muy claro, destruir la escuela de los hermanos. El Comité Revolucionario de Turón, llevado por el odio a la religión, comenzó su labor a medianoche del 5 de octubre de 1934. A las seis de la mañana detuvieron a los tres sacerdotes del pueblo. Poco después, varias personas de reconocida militancia católica también fueron llevados a la cárcel. Los hermanos acababan de levantarse y se preparaban para comenzar la oración comunitaria. Era viernes primero. Estaba con ellos el padre Inocencio de la Inmaculada, Pasionista de Nieves. El día anterior había confesado a los alumnos para prepararlos para el primer viernes de mes. Dado el peligro que existía, la cuñada de un sacerdote recién arrestado corrió a la casa de los hermanos para avisarles del peligro inminente y aconsejarles que huyeran rápidamente antes de que llegaran los revolucionarios. Con cierto temor y de acuerdo con el padre Inocencio, los hermanos decidieron primero celebrar la Santa Misa. Durante el ofertorio oyeron la gritería y golpes frente a la entrada del colegio. Era un grupo de unos 30 revolucionarios armados con escopetas. Sintiendo lo que se avecinaba, el padre Inocencio propuso a los hermanos consumir todas las hostias del sagrario para evitar cualquier profanación. Y así lo hicieron. Los gritos seguían. Un hermano fue a abrir la puerta. El jefe del grupo, Silverio Castañón, dijo que querían registrar la casa y la escuela en busca de armas. Entraron, registraron todo. Subieron al segundo piso y no encontraron nada. Sin embargo, toda la comunidad y el capellán fueron llevados como detenidos a la casa del pueblo. A pesar del mal trato y mala alimentación, los hermanos y el sacerdote se mantuvieron serenos. Palabras de interés, de aceptación del martirio, de perdón, propias de corazones totalmente entregados a Dios. Bajo la presión de extremistas, el comité decidió la condena a muerte de estos religiosos que tenían una notable influencia en la localidad, ya que gran parte de las familias mandaban a sus hijos a su escuela. La decisión se tomó en secreto. Los religiosos serían fusilados en el cementerio del pueblo, poco después de la una de la madrugada, del 9 de octubre de 1934. Los asesinos fueron reclutados de otros lugares, porque en el pueblo de Turón no encontraron quien estuviera dispuesto a perpetrar semejante crimen. Fueron dos descargas de fusil y luego tiros de pistola. La serenidad y valentía con la que los hermanos y el sacerdote aceptaron el martirio impresionó a los mismos asesinos, como más tarde ellos lo declararon. Los cuerpos de los ocho hermanos mártires fueron exhumados y llevados el 26 de febrero de 1935 al cementerio de Bujedo, en Burgos. El 9 de octubre de 1944, en la diócesis de Oviedo, se inició la causa de beatificación de los hermanos mártires de Turón y de su capellán. Un año más tarde, el 22 de junio de 1945, se envió la documentación completa a Roma. En el Vaticano, los estudios fueron pertinentes, pero durante mucho tiempo, hasta que en 1988 fue firmado el decreto por el cual se reconocía el martirio de los ocho hermanos y de su capellán. Dos años más tarde, el Papa, San Juan Pablo II, beatificó a los nueve mártires el 29 de abril de 1990. El mismo día de la beatificación, en la ciudad nicaragüense de León, la joven de 22 años de edad, Rafaela Bravo Girón, afectada por cáncer, quedó instantáneamente curada. Previamente, ella y su esposo habían realizado dos novenas a los nuevos beatos, solicitando la curación. El milagro fue aceptado en Roma, y los beatos mártires de Turón fueron canonizados por el Papa, San Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 1999. Juntos sirvieron a Jesucristo en el Ministerio de la Educación Cristiana. Juntos vivieron como hermanos, sosteniéndose y apoyándose mutuamente. Juntos, como un solo hombre, dieron sus vidas y fueron sepultados en la misma tumba. Juntos son coronados y glorificados. Juntos, nuestras comunidades encontrarán estímulo y fuerza en el noble gesto de esta comunidad de hermanos, que vivía unida en la fe, unida en el ministerio, unida en la prueba de la persecución, unida en la muerte, y se sostuvo fiel, dijo el hermano superior John Johnston. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!